Música 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 Ay, cuando yo la vi Era trigenita, pequeñita Si me gusta Y una vez Me dio esa mirada Vino donde a mí Yo me sorprendí Ay, ya tú sabes Se entregó mis brazos Ay, se entregó mis brazos Oh, se entregó mis brazos Ay, por fin La llevé a mi cuarto La tiré en la cama Cerré la puerta con todo el candado Ay, tranquila Esto pasa, nena Ella quiso más porque rinde más Ay, que quiso más Ya tú sabes Hasta la mañana Ay, hasta la mañana Oh, hasta la mañana Oh, hasta la mañana Mmm, hasta la mañana Oh, hasta la mañana O, hasta la mañana Lelo, 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 like Lelo, 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 like Oh, la, 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 la